Con la responsabilidad de golpear el esférico, ahí está José Mario Vaquero. Y vamos a ver en qué cava está jugada. Expulsión del portero en el minuto 30. Ahí va a ser Risto Stoikov. Carlson que da la señal. Risto Stoikov para golpear el balón. Risto. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol quedarse en casa, la rabia de Risto Steikov, se le lee todo, no voy a decir nada, tocan la pelota los alemanes ahora en mediocampo, ahí está llegando, ojo a la jugada porque puede llegar peligro y el colegiado acaba de señalar penalti, entró él dentro del área, Andoriz de Guizarreta, se interpuso en el camino, vemos la jugada, ahí entra, Eils dentro del área, y Andoriz de Guizarreta hace caer al jugador alemán, Carlson, el colegiado sueco, señaló el penalti, y ahí está para golpear, el balón, el jugador alemán, ahí está Ruffer para golpear, gol, empató el verde del Bremen, engañado Andoriz de Guizarreta, los seguidores alemanes que lo celebran en el Camp Nou, el gol de Ruffer, engañado perfectamente Andoriz de Guizarreta, jugada de Stoikov, el lanzamiento y Gundeslach como se lanza al suelo, no consigue blocar pero sí despejar, ojo, de nuevo a la ocasión de peligro del Barcelona, listo Stoikov, ahí está el búlgaro, el balón que le cae a Goikacea, gol, 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 gol. Gol del Barcelona, ha marcado John Andoriz de Guizarreta, la jugada, la velocidad de Risto Stoikov, importantísima el lanzamiento del búlgaro, lo rechazó Gundeslach y ahí vemos el pase de Michael Laudrup, el remate del búlgaro, Gundestrach pone la mano, y como John Antoni Goicochea fusila al portero alemán, importantísimo que el Barcelona se haya adelantado de nuevo en el marcador, ahí lo vemos, el remate de Goico, otra repetición, el ángulo inverso, el balón que queda muerto dentro del área chica, y desde el lateral de esta, John Antoni Goicochea celebra con esta rabia y esta alegría el segundo gol del FC Barcelona, que le hace estar más cerca del primer título de la temporada de la Supercopa de Europa.